Volvemos con Incandescencia después de un parate de un mes, agosto no hubo incandescencia, volvemos ahora en septiembre con Dolores Ribeiro. Contanos un poco más acerca de esta artista. Dolores es una artista tranquilaugente, muy joven, es escritora, hace música propia y también es intérprete y esta vez viene acompañada por Orlando Moro y El Japo González. Un ciclo que ya se ha convertido de alguna manera en un clásico. Sí, 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 tanto revuelo nos dieron ganas de seguir y seguir y seguir y aquí estamos con El Cuarto, felizmente acompañados por Canal 12 y trabajando un montón desde Casa de Fuego con auspiciantes, con gente que quiera apoyar toda esta movida que está buena y que nos sirve tanto y nos ayuda a todos. Incandescencia es, primeramente es la idea de que sea un ciclo íntimo de música, que sea algo cómodo para el artista y para quienes van a ver al artista. Es un aforo muy pequeño de 25 o 30 personas. La idea es poder tener esa intimidad con el artista y que el artista pueda sentirse como en su casa, compartiendo casi de forma acústica sus músicas. Las otras tres experiencias, ¿cómo han resultado? Resultaron todas muy hermosas. Hubo algo que nos llamó mucho la atención es que muy poca gente repitió, o sea, el público siempre fue cambiando. Hubo público que se repitió del primero al segundo, otros para el tercero y esperamos que siga llegando gente nueva a la casa. Un trampolín Muchas gracias.